muy buenas a todos chicos bienvenidos al canal soy dalfalgo y hoy os quiero traer lo que para mí vale eso que dejarlo claro vale que es para mí mi opinión cada uno tiene la suya evidentemente y si tenéis alguna mejor me gustaría que lo pongáis en comentarios lo que para mí son las mejores almas de cada tipo vale de cada o de cada de cada alma la mejor de todas de acuerdo hay algunas que hay varias opciones algunas también meto la de culvetar o no sé no enseño la de culvetado porque sería un vídeo muy largo y tampoco voy a enseñar tampoco pues las segundas opciones y todo eso porque lo dicho si no se nos va este vídeo a una hora vale entonces os voy a enseñar lo que cada cada arma vale la que para mí es pues la mejor de las grandes espadas de las duales de la mejor opción de acuerdo la que tiene mejores stats o la que tiene mejores o mejor afilado va a durar más el afilado más os conviene para el combate de acuerdo no voy a meter las ballestas de acuerdo porque las ballestas tienen un radio tan amplio de estilos de juego que no merece la pena aparte de que mi opinión en ballestas no es muy fiable porque yo en ballestas empezado realmente hace poco a usarlas y tampoco sea ciencia ciencia cierta cuál es mejor y cuál no es mejor en cada ya sé que hay muchos estilos de explosivos de corte de estados alterados de dps pero lo dicho como hay tan como el rango es tan amplio mejor ni las meto vale ya cada uno pues que escoja la que mejor se adapte a su estilo de juego y ya está pero bueno por lo demás si lo que yo opino vale llevo casi 700 horas 680 por ahí llevo ya y bueno las armas que os pongo es las que más me han rentado a la hora de usarlas las que más de ps quitado las que más opciones me han dado de acuerdo así que nada chicos vamos para allá vamos a enseñaros cada una de las armas bueno así los empezamos con la gran espada de acuerdo hay una para mí hay una única opción el impetu weaver impacto para mí la mejor gran espada del juego con el 1008 de ataque ese afilado blanco que tenemos que invertir de punto de bonus afilado con una cigua de nivel 3 estaría bien afinidad en menos 15 da un poquito igual porque con la espada vamos a ir ataque puramente físico de acuerdo vamos a dar golpes muy 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 bestias pero pero pocos vale entonces que sean críticos o no tampoco importa mucho y luego elemento oculto de fuego que es perfecto porque le podemos meter el bonus no elemental de acuerdo a este arma entonces le subimos un 10% ese ataque que ya de por sí es muy muy alto encima le subimos más mejor dos espacios de joya de nivel 1 de acuerdo y dos espacios para aumento para mí esta es la mejor gran espada del juego ahora vamos con las katanas chicos para mí hay dos dos opciones de acuerdo está está el cortador divino que tiene 693 de ataque el afilado que invirtiendo puntos si llegamos al blanco la afinidad un 0% pero ya sabéis que es fácil subir con bonus punto débil y bono de afinidad etcétera el elemento de daco oculto perfecto para subirle más ataque aún con el bonus no elemental le subimos un 10% señores ancianos altos espacios de 1 de nivel 3 bonificación bonificación defensiva más 20 y un espacio para aumentos la que la única que le hace competencia para mi gusto de acuerdo es la espada de tarot fuego vale que tiene menos ataque me parece que tiene 660 pero el afilado blanco es más largo vale y tenemos que invertir menos puntos entonces es lo único que cambia vale lo demás es todo igual la espada de tarot fuego y este cortado divino lo demás lo demás es todo igual pero lo único que cambian es el ataque que estás más alta la otra más bajo pero el afilado este es más bajo y la otra es más alta entonces son las las dos mejores opciones para mí en katanas del juego vamos ahora con la espada y escudo chicos para mí sólo hay una opción el filo de lunastra seno jiva vale para mí es la mejor opción del juego que tiene 266 de ataque un afilado blanco muy muy largo afinidad más 10% que está muy muy bien elemento nitro de 210 que está muy bien también para causar esas explosiones de vez en cuando espacios 2 uno de nivel 3 y uno de nivel 1 que está muy bien también y un espacio para aumentos aparte la habilidad finalísimo tiro extra que hace que se reduzca la mitad el afilado que gastamos entonces para mí este arma esta espada de escudo es la mejor del juego y ahora vamos con las duales chicos para mí hay tres opciones de acuerdo 2 para no elemental y bueno y la elemental que ahora lo diré las dos opciones son está de acuerdo de las dragas de lunastras en oliva que tiene 252 de ataque un afilado blanco larguísimo una afinidad más 10% que está muy bien un elemento crítico de 120 que está muy bien también para causar explosiones como como con estas armas vamos a atacar mucho causaremos más explosiones que con ninguna elemento nitro de 120 lo dicho bueno lo acabo de decir espacios 2 de nivel 3 vale que es muchísimo está muy bien muy muy bien y un espacio de aumento vale aparte de la habilidad afilarismo tiro esta al ser de lunastras en oliva que hace que gastemos la mitad de afilado vale y con este arma es perfecto porque con este arma se gasta mucho afilado al atacar muchas veces entonces va muy bien este arma para mí es de las mejores junto ahora mismo con la que acaba de salir vale la ciria y de a él del evento de wiser vale completando la misión del escenario antiguo ataque 294 muy muy alto vale un afilado blanco que está muy muy bien afinidad 0% ya sabéis lo podemos subir con varias habilidades elemento de daco oculto perfecto para meterle la joya de bonos no elemental se nos hacía nos alto espacio de un espacio de joya de nivel 3 y un espacio para aumentos para mí está lo mismo ahora ahora mismo es la mejor arma no elemental del juego estaba la de diablos antes de acuerdo pero ha salido está lo malo bueno ya sabéis que la de diablos tiene más ataques que ésta lo que pasa que tiene una habilidad muy baja y con estas armas buscamos afinidad porque son muchos ataques seguidos entonces cuanto más críticos demos mejor en esos ataques entonces para mí ahora mismo este estas duales son las mejores para no elemental del juego si buscamos por ejemplo de estado estas son la de luna está se nos lleva son las mejores también para causar ese estado nitro y aparte de afilado que tienen etcétera y las dos joyas de nivel 3 y la habilidad afiladismo tío extra está junto con esta para mí de la forja son las dos mejores del juego pero luego claro está si vamos a daño elemental de acuerdo si vamos a daño elemental las de callar de culvetaro son las mejores cada una su elemento si vamos a fuego o bolas de fuego si vamos a hielo bolas de hielo etcétera etcétera si vamos a elemental vamos a poner las armas de callar a palmear a culvetaro todo al chiquito todo lo que podamos para conseguir esas armas que bueno ya sabéis tengo un vídeo explicando el set de las duales elementales y para potenciar cada una su su elemento de acuerdo entonces si vamos a elemental es la de callar pero si vamos a no elemental estas del evento de witcher o estas de la laguna atrás se nos lleva para causar ese estado nitro y también tiene muy buenas estar así que estas dos más atrás de callar son las mejores para mí de todas y ahora vamos a por los martillos chicos para mí hay dos que se diferencian del resto unos de aquí de la forja y otros de culvetaro este el desplazador diablos vale dos que tienen 1196 de ataque es una barbaridad el afilado es azul no sé si llegamos al blanco pero invirtiendo de cinco puntos la finalidad menos 25 por ciento no importa mucho con un martillo porque son golpes lentos pero contundentes y elemento oculto de hielo que es perfecto para subirle con bonus no elemental ese ataque más todo un 10% más todavía espacio 1 de nivel 2 bonificación defensiva más 15 y dos espacios para aumento que vienen muy bien uno para por ejemplo pues si queremos subirle afinidad pues le metemos un aumento de afinidad y aumento de generación ese es casi indispensable para todas las armas para ir curándonos mientras atacamos este martillo tiene versión de culvetaro vale el cubetaro de diablos martillo de culvetaro lo malo de ese martillo no es mejor que éste vale porque lo malo de ese martillo que tiene el elemento hielo es igual vale los stats son iguales lo que pasa que el elemento hielo tiene despierto y eso es malo vale porque con este martillo buscamos ataques físicos y al tener elemento despierto ya no podemos meterle la joya de bonus no elemental entonces está con la joya de bono no elemental este martillo tiene más ataque que el de culvetaro diablos vale entonces yo recomiendo más este luego hay otra acción vale que bueno desde culvetaro es el mazo de talos sueño tiene menos ataque un poquito menos de ataque que éste creo que no llega a 1100 se quedan mil y algo pero el afilado blanco es más largo vale y tiene la afinidad 0% de acuerdo y tiene elemento sueño pero tiene culto también entonces podemos meterle la joya de bonus no elemental es el único así que veo que hace competencia este así que para mí esas son las dos mejores opciones para martillo este de diablos y el nivel de culvetaro el mazo de mazo talos sueño creo que se llama bueno ahora vienen las con la musa chicos para mí hay dos opciones por encima de todas para mí vale no manejo mucho este arma pero para mí las dos mejores opciones son esta que es la de diablo para mí es la mejor opción es esta valeda de diablos de diablos perdón el vídeo directamente que tiene un ataque muy alto 924 un afilado que si le invertimos por ejemplo tres puntitos de de una cibua pues se convierte en un en un afilado blanco decente afinidad menos 30% no importa mucho con la cola con la musa el elemento draco 240 va muy bien contra bichos que la gente en el draco se los ancianos alto ya sabéis el señor sanción no se dispara esas auras que tienen los dragones ancianos por ejemplo balanza del humo te ostra el fuego cruzada ahora el viento pues llegar a un momento que le demos un golpe con ese serio de los ancianos y se le quite de repente vale se le quite ese aura de viento de fuego o de mi asma que tiene cada uno por no de expresión no tiene en las notas ahora os lo explicaré y tiene dos espacios para aumento de acuerdo las notas las son estas para hacer estas melodías la auto mejora que mejora la velocidad de movimiento del arma etcétera la mejora de ataque grande la mejora de salud grande niega las fargas de viento que eso sólo es para cursar a la hora por ejemplo lunastra y mejora de defensa grande vale para mí son las mejores melodías del juego luego está otra con la musa vale que tiene las mismas melodías pero los extras son más bajos de acuerdo que es la de todo gama como veis los extras son más bajos 790 de hecho de ataque la debilidad tenía 900 y pico afilado no bueno no sé si llegar al blanco pero tendríamos que meter cinco puntos para saberlo sería gastar muchos puntos en afilados afinidad de 0% tiene más que la de vídeo con esta daremos más críticos pero lo dicho tampoco merece la pena porque son ataques lentos y contundentes y tampoco me importa mucho elemento de nitro 150 eso está eso sí está bien dos espacios de nivel 2 que es la de vídeo por ejemplo no tiene espacios eso está muy bien y las notas son las mismas y la melodía son las mismas vale dos espacios para aumentos y lo dicho las melodías son las mismas pero más que esta os recomiendo la de culvetar o de acuerdo porque tiene una versión de dogama que algo mejora no sé en algo mejora los stats así que sería mirarlo para mí esas son esas dos opciones de acuerdo la de culvetar o todo gama que os he enseñado esta pero es mejor la de versión de culvetar o pero primero va la de la opción número uno es la de débil yo que vale que tenemos están más altos y tener unas melodías para mí las mejores del juego y ahora toca la lanza chicos la lanza para mí la mejor en la forja para hacer es esta valera de torre diabólica de débil yo que tiene 529 de ataque un afilado blanco que se le invertimos una cibua de tres puntos por ejemplo se quedan afilados decente una afinidad de menos 25 por ciento tampoco importa mucho la lanza bueno vendría mejor subirlo pero bueno tampoco importa mucho el elemento draco de 210 que va muy bien contra balazas por ejemplo dicho que le pide el draco como rátalos o cosas así señores ancianos alto ya os explico lo que es y dos espacios para aumentos vale luego hay otra de culvetar o que me parece que es la pica talos de raíz a 7 que yo no la he visto vale pero he oído y he visto por ahí que también es muy 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 buena entonces serían esas dos de acuerdo para mí está la torre diabólica de debil yo y luego la de culvetar o la pica talos de raíz a 7 que también está muy muy bien bueno chicos ahora vamos con la lanza pistola que para mí aquí en la forja hay dos opciones buenas vale y luego yo sé que en culvetar o las armas de culvetar o hay varias vale hay varias de nivel 4 de un tipo de nivel de munición nivel 4 que es lo que buscamos en este arma vale pero aquí en la forja tenemos la explosión real de rafian rosa que tiene 437 de ataque llegamos ese poquito de afilado blanco invirtiendo tres puntos si queremos estirarlo tenemos que invertir más a fin de la 15 por ciento que está muy bien elementos veneno 330 que están muy muy bien para para venenar a los dichos un espacio de nivel 1 tipo de emulsión normal y nivel de emulsión nivel 4 vale que es lo que buscamos en estas armas que sea ya nivel 4 y dos espacios por aumento de acuerdo con este armas y vamos a estar disparando y vamos a hacer daño con los disparos de acuerdo pero luego si hay muchos hay varios estilos de juego vale con él con este arma hay gente que dispara mucho que la usa para eso fue de weaver etcétera los disparos a acabar todo con disparos con combos y luego hay gente que le gusta más jugar pues ataques físicos normales sin llegar a disparar que para ese caso tenemos aquí la de débil yo vale que tiene 529 de ataque tiene mucho ataque afilado blanco está es muy muy bueno es decente bueno tengo la cibua puesta de tres puntitos de afilado y sube bastante es un afilado blanco decente vale porque con este arma bueno una cosa que si vais a estar disparando el afilado se va muy muy rápido vale pero si vais a ser vas a hacer golpes no sólo físico vale sin disparos entonces esta arma está muy bien con ese afilado está muy bien la afinidad menos 30 por ciento bueno no importa mucho tampoco son muchos golpes seguidos el elemento de draco 240 va muy bien contra el sexo de matarlos lo dicho para zack esta gente la afecta al blanco serían los ancianos alto tipo de munición larga y nivel de munición nivel 3 lo dicho no importa mucho porque con este arma es para si queremos seguir solo ataques físicos vale sin disparar ni una sola vez una vez en cuando se escapa un disparo tampoco pasa nada tampoco estarán nada más la nivel 3 pero es mejor que el nivel 4 bueno casi no es mejor el nivel 4 y tiene dos espacios para aumentos lo malo de este arma que no tiene espacio para joya vale pero lo he dicho si quieres ir físicamente esta y si quieres ir disparando la de razia de acuerdo la expresión real de razia en rosa luego sé que hay varias opciones en el culvetaro en culvetaro te da mucha la de callar y etcétera te da muchas armas de nivel de munición 4 vale ya sea de abanico de larga o de normal entonces ya sería mirarlo si os toca vale y ya decidí vosotros pero para mí de la esponja normal son estados la expresión real y la de debilio y ahora vamos con el hacha espada chicos para mí la de diablos que es la que más ataque él tiene 805 de ataque de acuerdo afilado azul no sé si llegar al blanco pero para saberlo tenemos que invertir cinco puntazos que es bastante afinidad menos 30% esto también es un poquito malo pero bueno este arma tampoco no sé bueno invertimos tendremos que meter muchos puntos en afinidad chicos elemento oculto de hielo que viene muy bien para subir más aún ese ataque con la joya bonus no elemental que sube un 10% el ataque tenemos espacios vale de nivel 1 y bonificación defensiva más 15 tipo de vial vial de poder que está muy bien y un espacio para aumentos vale para mí para ataques físicos que con este arma lo que vamos a hacer esta es la mejor arma del juego en la forja de acuerdo culvetaro no estoy seguro de seguro que alguna mejor me parece que está la versión de esta misma la de diablos que algo mejorados estos stats pero lo dicho para mí entonces sí bueno si estoy casi seguro de que hay una chaspada de diablos en culvetaro entonces esa sería la de culvetaro de acuerdo sería la mejor para mí del juego hachas cargadas mi alma favorita entonces aquí no hay ninguna ninguna duda esta es la mejor de la forja del juego vale si vamos a puramente físico de acuerdo luego están las otras opciones de elemental pero si vamos a físico está la mejor del juego la de diablos bueno esta no la de culvetaro de acuerdo a la versión de culvetaro de diablos porque es todo igual lo que pasa que cambia bonificación defensiva que estaba más 15 y la de culvetado da más 25 lo demás es todo exactamente igual el ataque de 828 que es altísimo afilado azul no hace falta que metamos bonos de afilado porque este arma no importa mucho el afilado que tengamos porque las vamos a ir todo el rato a su ataque final vale a las explosiones y eso no importa el afilado que tengas la final pasa lo mismo es un menos 30 pero no importa mucho porque vamos a ir siempre a su super final y elemento de hielo oculto que le podemos meter la joya con los no elemental y subimos un 10% más ese ataque bueno defensivo lo dicho más 15 aquí pero la de culvetaro tiene más 25 y tipo de vial vial de impacto que es perfecto para ir de daño puramente físico tenemos dos espacios uno de nivel 1 1 2 espacios de aumento no tenemos joyas de d no tenemos un espacio de joyas vale pero bueno eso me importa mucho lo podemos meter en los aumentos un espacio para joyas pero lo dicho chicos como lo vamos aquí no importa ni el afilado ni la afinidad con este alma porque vamos a ir a por explosiones por ese ataque final que tiene con el hacha entonces está para mí es la mejor hacha cargada del juego vale está bueno está la versión de culvetaro pero si no la tenéis está la mejor del juego de acuerdo en la forja bueno eso hablando de no elementales de acuerdo porque ahora vamos a las elementales no están aquí de acuerdo están en culvetaro y percultida vale son las callar todas las callar de que te dé de de culvetaro todas las hachas cargadas callar que te den son mejores las mejores elementales de acuerdo ya sea de rayo ya sea de fuego de draco de agua pero sobre todo la de hielo vale la de hielo está rotísima tiene un parece un ataque de elemento que se lo puede subir hasta 600 de hielo es una barbaridad contra bichos como diablos como lunastra como de ostra te haces una bueno o lo galón también haces un daño terrible con ese alma tengo un vídeo vale explicándose el set de hachas cargadas elementales así que eso las callar son las mejores armas elementales las mejores hachas cargadas elementales y para el daño puramente físico la versión mejorada de esta de tiran de diablo 2 la mejor versión mejorada de culvetaro es la mejor hacha cargada no elemental del juego y nada chicos vamos a por el grave de acuerdo tenemos dos opciones aquí hay mucha validad valen los grave pero para mí hay dos opciones que para mí sobresalen entre las demás que son ésta el bastón lunastra se nos lleva de acuerdo un 589 de ataque con un afilado blanco larguísimo una afinidad más de más 10% que está muy bien elemento de nitro 210 que viene muy bien esas explosiones de vez en cuando dos espacios uno de nivel 3 y otro de nivel 1 el bono de concepto es bonos velocidad que lo que buscamos realmente en el concepto que vaya rápido por el bicho y vuelva rápido para ocuparnos lo antes posible no buscamos ni impacto ni ni daño elemental porque al bicho sólo le vamos a usar para coger esencias no le vamos a usar para que para atacar al bicho hacerle mucho de ps entonces el mejor bonus que hay es el de velocidad que hace que vaya más rápido y vuelva más rápido el bicho y un espacio para aumentos aparte de la de la habilidad afiladísimo tiro extra que hace que disminuya la mitad ese afilado que gastamos si de por sí ya es largo con esa habilidad es perfecto de acuerdo y luego otra opción tenemos el gaebol supremo de ya sabéis de vegemot que tiene 589 de ataque es un ataque muy alto afilado es azul pero si invertimos cinco puntos llega al blanco afinidad de 20% que es muchísimo elemento de draco de 300 que muchísimo también se dio los ancianos alto que va muy muy bien espacios de un espacio de joya de nivel 2 y el concepto lo que hace es bonus elemental que el potencial daño elemental eso no lo he dicho de antes no nos importa mucho porque lo que buscamos es velocidad y aparte un espacio para aumentos de acuerdo a ver este este grave es perfecto si no fuera por el afilado pero para eso está el set de drachen de acuerdo si nos ponemos el set de drachen cuatro por lo menos cuatro piezas nos da la habilidad de ser de toque del maestro de acuerdo que eso lo que hace que los ataques críticos no gasten afilado entonces lo que podemos hacer con este arma es meterle esos cinco puntos a poner los cuatro piezas de drachen meterle de alguna forma cinco puntos de afilado para que llegue al blanco y más buenos puntos de nivel de nivel 3 si podemos para subir un más 50 sería 70 y esto ya sé que es difícil pero subirle también algunas de afilidad bueno con el glaive gastamos mucha estamina no sé subirle la afinidad que de por si el set de drachen tiene muchos puntos de afinidad para ver si podemos llegar al 100 de acuerdo si no llegamos al 100 quedando por el 90 95 porque así vale con si llegamos lo justo de afilado blanco y tenemos un 95 por ciento por ejemplo o 100 por 100 en afinidad todos los golpes que tenemos en punto de nivel serán críticos de acuerdo y ahí entra en el juego la habilidad del set de toque del maestro que hace que los críticos no gasten afilado entonces estaríamos con el afilado blanco todo el combate de acuerdo si apuntamos siempre a golpes en punto débil vamos a estar con el afilado blanco todo el combate entonces eso es ese se convierte a este gris en el mejor del juego lo que pasa que es difícil vale es difícil y no siempre vamos a estar dando golpes en un punto débil etcétera eso es para muy muy pros de acuerdo entonces convierte entonces se queda ya el nivel de estar más de armas y tiene mucho afilado si tiene nada entonces para mí estas son las mejores opciones esta sería mejor con la forma que os he dicho de acuerdo pero si no pues serían estas dos las mejores opciones para grave insecto bueno chicos vamos con los arcos ahora tocarían ballesta vale ballesta ligera y ballesta pesada lo que pasa que aparte que yo no tengo mucha experiencia de acuerdo no puedo yo decir ni opinar porque no tengo experiencia en ballestas no las he usado mucho las he usado las he empezado a usar hace poco de hecho en el vídeo que tengo de para mostraros todas las armas lo digo que no que no la ballesta no la solución mucho que no soy muy bueno con ellas aparte de eso tiene mucha 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 variedad yo no podría decir cuál es mejor que otra porque es que depende todo el estilo que juguéis si vais a bombas si vais a cortes si vais a estados alterados si vais a dps es que tiene mucha variedad de estilo de acuerdo entonces no hay un arma mejor que otra hay un arma mejor depende del estilo que tengas pero no no puedo deciros pues está mejor porque esta me parece mejor porque no es así aparte que tengo poca experiencia con esas armas que tiene mucha variedad muchísimo es una variedad muy amplia de mucha munición de mucha entonces no podría yo decirlo entonces vamos a saltarnos lo eso ya lo decís vosotros según vuestro estilo de juego así que vamos directos con los arcos vale acabamos ya con los arcos que para daño aquí hay dos opciones de acuerdo para daño no elemental hay dos opciones bueno no elemental sino para un daño estándar de acuerdo que no tenga que ver con elementos hay dos opciones la primera el arco de dolor mayas que es el el arco con más daño puramente físico que tiene un ataque 264 no tiene afilado evidentemente afinidad de menos 30 es lo único malo que tiene estar con aunque hay varias formas varios set para conseguir un cien por cien que os tengo por ejemplo por favor a dragones la build para sólo por favor a dragones llegamos a un cien por cien de afinidad si quieres pasarlo si lo veis pero bueno lo dicho de menos 30 por ciento afinidad de elemento hielo oculto perfecto para meterle un abono un bonus no elemental dos espacios de nivel 1 bonificación de defensiva más 15 y los viales que podemos meter son los que más ropa que sólo tienen todos de potencia y paralizante vale aparte no es un espacio de aumentos este arco es perfecto para daño físico es el que más ataque tiene lo único malo es afinidad pero bueno hay formas vale de subirlo bueno pero si queremos variar por esa afinidad queremos un arco vale que no sea elemental y de elementos los cinco elementos normales y tenga algo más que podemos dar más críticos tenemos la opción de acuerdo que lo subió hace poco de arco lunastra seno lleva vale tiene menos ataque de acuerdo 116 no podemos subir sólo como no elemental pero tiene una afinidad de 10 por ciento que está muy bien un nitro de 180 que lo podemos subir hasta 230 me parece con las joyas de ataque nitro dos espacios de nivel 3 que eso es buenísimo para arco porque ya sabéis que las joyas de arco ocupan tres espacios cada una entonces esos dos espacios nos ahorra muchos espacios para hacer los set los viales que puedes usar el que más ropa como todos y el de potencia vale luego podéis añadir ponerle una joya de añade nitro que hace que tengamos también disparos de nitro vale a ser un arma de elemento nitro viene muy bien un espacio para aumentos y la habilidad afiladísimo en este caso tiro extra que hace que no gastemos munición de vez en cuando vale este arco es así un complemento vale para el de diablos así para cambiar un poco si queremos buscar más críticos tiene menos ataque pero tiene más afinidad vamos a quitar menos vida de normal que con el de diablos pero vamos a dar más críticos entonces compensa de acuerdo lo dicho estos dos arcos son para no buscar elementos pero la mejor opción para los arcos y yo la recomiendo es las armas de culvetar o callar de acuerdo a la de hipercultida esas armas son una bestialidad tengo tengo un vídeo vale enseñándose el set de arco elemental cada uno con lo suyo con su elemento son bestiales vale se adecuáis el set a esas armas bueno algo perdonar algo que tienen estas armas que no tienen las de elementales es el perfora dragones de acuerdo con ésta si podemos hacer el perfora dragones con las de elementales no no merece la pena porque quitamos más dps con disparos normales que con perfora dragones pero con estas armas si podemos si podemos ir a por el perfora dragones y variar entre ataques normales y perfora dragones vale con las elementales no con las elementales es mejor y disparo 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 que quita más dps pero bueno lo dicho las elementales son mejores por eso mismo porque quitas más dps puedes hacer un dps bestial con el arco si pilla bien al enemigo los destrozas en dos minutos así que lo dicho yo recomiendo las elementales vale que son las armas de callar todos en el con su elemento y bueno así ya con el arco acabamos ya de mirar cuáles son para mi opinión las mejores armas de cada de cada tipo y bueno chicos eso ha sido todo lo dicho es mi opinión cada uno tiene nada suya y es muy irrespetable como la de todos de acuerdo y nada chicos pues eso ha sido todo espero que os haya gustado el vídeo darle like si queréis suscribiros si queréis y nada chicos un abrazo a todos pasar buen día chao